Hoy en TV Notas TV Salieron a la luz fuertes fotografías de los dos hijos de Alfredo Adame después del accidente que sufrieron junto a su madre Maripaz Vanquels. A Diego, de 25 años, se le reconstruyó la piel del ojo izquierdo y le pusieron una placa de titanio en la mano izquierda, mientras que Sebastián, de 18 años, sufrió fractura en el pómulo por lo que le pusieron dos placas de titanio. Tras confirmar que Julian Gil se separó de Marjorie de Sousa después del nacimiento de su hijo, una fuente cercana a la expareja dio a conocer que el actor interpuso una demanda para que la venezolana le permitiera ver al niño, pues ya lleva más de un mes de no hacerlo por capricho de la actriz. Kate del Castillo resultó ser más sensual que ingobernable, y es que la guapa actriz deleitó la pupila de todos sus seguidores con candentes escenas para su nueva serie producida por Netflix, en las que no dejó nada a la imaginación. Las fuertes escenas las realiza junto a sus compañeros Alberto Guerra y Eric Heiser. Jacqueline Bracamontes se encuentra haciendo fuertes y dolorosas revelaciones en su libro autobiográfico titulado La pasarela de mi vida, en donde destaca que sí sostuvo un romance con William Levy en el 2009, mientras el cubano tenía una relación formal con Elizabeth Gutiérrez, las diversas infidelidades de Valentino Lanús con sus compañeras de telenovela, la pérdida de su bebé y hasta violencia verbal de parte de una expareja. Alejandro Fernández salió de la boda de Jimena Navarrete totalmente ebrio, para después seguir la fiesta en un famoso hotel en donde continuó brindando con Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel. Se sabe que la forma de beber del potrillo tiene muy intranquilo a Vicente Fernández, pues el vicio podría terminar con su carrera. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba tvnotasmx. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Diagonal Revista TV Notas. Hoy es martes y ya estamos a la venta. Esto fue TV Notas TV.